...presenta el gobierno de la ciudad para modificar la zonificación en esta manzana. ¿Tenés? Está firmado... Bueno, primero lo leo y después digo quién lo firma. Desafectase del distrito de zonificación, distrito U34, el polígono delimitado por las calles Holberg, Dessa, Avenida Parque, Roberto Goyeneche y Arias. Identificado por la nomenclatura, toda la nomenclatura de acá, forma parte integrante de la presente ley como anexo 1. Artículo 2. Afectase al polígono delimitado por las calles de referencia, e identificado con la nomenclatura catastral, bla, bla, bla. Distrito de zonificación E4. Equipamiento especial, número a designar, higiene urbana, planta de tratamiento a los fines de instalar una planta de tratamiento de recuperación de materiales de acuerdo al plano que como anexo 1 forma parte integrante de la presente ley. Artículo 3. Apruebase las normas urbanísticas para el polígono delimitado por las calles, bla, 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 bla. Anexo 2. Firman, forman parte integrante de la presente ley. Artículo 4. Encomiéndase a la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires la incorporación al Código de Planeamiento Urbano del plano de las normas urbanísticas obrantes en los anexos 1 y 2, así como la modificación de la plancheta número 2 de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Comuníquese, etc. Firmado, Eduardo Machiavelli, Ministro de Espacio y Ambiente y Espacio Público y Franco Moxia, Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte. Esto fue presentado en la legislatura el día 28. Tiene fecha miércoles 28. O sea que no tenían nada, no estábamos locos. Esto lo presentaron a posteriori. Entonces, mejor ahora vamos a tener que ir a la legislatura a hablar con los legisladores.